¡Más de la Paz, el pueblo no está basa! ¡Más de la Paz, el pueblo no está basa! Una ley con un profundo contenido de respeto y de afirmación de la identidad cultural nacional. Este es el tema central, el tema central es la identidad cultural. En este caso se trata de un ente que va a actuar en el ámbito de la Secretaría de Cultura, cuyo presidente y vicepresidente lo va a designar y remover el poder ejecutivo y que se le aplica la ley de administración financiera. No es un trabajo chiquito y me alegro muchísimo de lo que he escuchado porque, como diría Atahualpa y Lupán, que en algo nos parecemos. Realmente ese concepto por el respeto por el otro, por el respeto por exhibir el arte, por el respeto de lo que significa trabajar en esto, ¿no? Decía nuestro señor, cantar es rezar dos veces. Y para eso es imperioso entonces que nos aboquemos nosotros en la responsabilidad del Estado Promotor de motivar, de generar a partir, primero de la ley de medios audiovisuales, que del artículo 97G, le genera la parte de los fondos y, segundo, la vocación de insistir que nuestros artistas están primero. Resultan 60 votos afirmativos, unanimidad. Aprobado por unanimidad, en ley se comunica al Poder Ejecutivo. Mi nombre es Rubén Isarualde, músico flautista en el ambiente y hace muchos años se me conoce más como el Mono Isarualde, músico popular de la música argentina. Lo que voy a hacer, lo que voy a ofrecerles es un tema de un compañero mío, como un hermano, digamos, de esta vida de músico, que se llama Jacinto Piedra, y el tema es, te voy a contar un sueño. Más o menos dice así, sin la letra, esto es un sueño. Más o menos dice así, sin la letra, esto es un sueño. Más o menos dice así, sin la letra, esto es un sueño. Más o menos dice así, sin la letra, esto es un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!